Soy un gato errante, sin rumbo ni hogar, pagando por las calles, buscando un lugar. Soy un gato errante y por calmar mi tormento, canto bajo la luna y dulce lamento. Soy un gato errante, solo y sin amor, buscando una caricia, un poco de calor, un plato de comida y un lugar donde dormir. Solo eso pido para poder vivir. He visto muchas cosas en mi vida errante y guardo mil secretos que contar al instante. He visto la alegría, he visto la tristeza, conozco el sabor de la amistad y la belleza. Soy un gato errante, solo y sin amor, buscando una caricia, un poco de calor, un plato de comida y un lugar donde dormir. Solo eso pido para poder vivir. Vivo la vida con alegría y tengo mi libertad. Cada día es un regalo, una nueva oportunidad. La luna me acompaña, con su luz irigual, en este viaje eterno, de libertad total. Soy un gato errante, solo y sin amor, buscando una caricia, un poco de calor, un plato de comida y un lugar donde dormir. Soy un gato errante, solo y sin amor, buscando una caricia, un poco de calor, un plato de comida y un lugar donde dormir. Soy un gato errante, solo y sin amor, solo y sin amor, buscando una caricia, un poco de calor, en la noche estrellada, bajo el claro fulgor, claro como el agua de un manantial en flor. Soy un gato errante, solo y sin amor, buscando una caricia, un poco de calor.